¡Suscríbete! por si ese vídeo gustó mucho así que bueno pues esta vez lo que vamos a hacer es directamente pues hacia la seretera y jugarlo entero bueno aquí en esta pequeña intro vais a ver como Minnie es raptada por la malvada bruja Miss Rabel y nos tenemos que enfundar en el papel de Mickey y llegar hasta el castillo de la ilusión explorarlo a fondo y conseguir las gemas del arco iris para poder liberarla y hacer frente a la malvada bruja que nos estará esperando en una de las torres del castillo bueno, Castle of Illusion Remake es un... como bien indica su nombre es un remake del juego que salió en consolas de SEGA en 16 y 8 bits este juego tuvo versión tanto para SEGA Mega Drive como para SEGA Master System creo que rondaba el año 90 aproximadamente en la que se salió este juego y bueno, se le ha hecho como veis un lavado completo visual y la verdad es que ahora pinta de fábula, de escanto y ahora según vayáis viendo en el juego vais a ver el diseño tan espectacular que tiene el juego diseño artístico me refiero no deja de ser un simpático plataformas no excesivamente complicado pero bueno tiene algún retillo que otro sobre todo en las pantallas finales y bueno pues que yo personalmente recomiendo para que lo juguéis con vuestros peques, los que tengáis niños o sobrinos como en mi caso, que yo tengo un sobrino que es muy fan de Mickey por cierto, Alvarito, te dedico a la serie que sé que te va a entretener solamente ver estas escenas en la pantalla y bueno pues que podéis perfectamente jugar ya digo, vuestros peques, hermanos pequeños, hijos, sobrinos, lo que queráis y bueno, ya digo, se trata un simpático plataformas no esperéis un nivel como el de Donkey Kong Country pero ya digo que tiene su reto y que está muy muy bien, muy entretenido bueno, vamos a empezar aquí nos vuelve a saltar esta introducción, ya habéis visto la bruja malvada Mirabel se ha llevado a Mini así que esto lo pasamos ya tenemos, creo que ya tengo todo configurado vale, porque he estado haciendo una prueba de grabación antes vale, venga, pues perfecto, ya está todo controles, la vibración, la he quitado, no, no la he quitado la quitamos, confirmar, perfecto así que, nueva partida y bueno, aquí se ve como Mickey llega ya hasta las puertas del castillo en realidad el juego se basa en distintos mundos a los que se accede a través de muchas puertas que encontraremos por el castillo y bueno, aquí parece ser que nuestro amigo Vicky se encuentra con un viejo misterioso ratón que nos dice que tenemos que introducirnos en el castillo de la ilusión que los planes de la bruja Mirabel son muy muy malvados como no y que lo que quiere es robarle la belleza a Mini y su juventud increíble, le va a robar la belleza a una rata bueno, el caso es que Mickey no se imagina que la prueba de Mini pierda su belleza y se embarca en esta aventura para poder salvarla como sea bueno, aquí nos explica que tenemos que encontrar las 7 gemas del arcoiris para crear un legendario puente hasta la torre donde está encerrada nuestra amada Mini bueno, ya digo, un simpático juego de plataformas, iremos por mundos cada mundo tiene una serie de niveles, hay un enemigo final, un boss, un jefe final de cada mundo y bueno, pues, muy, ya digo, plataformas sobre todo que a nivel artístico vais a ver que pinta muy muy bien que hace referencia al castillo de la ilusión y se ve con cautela joven ratón sí, efectivamente, aquí nos dice que hay mundos extraños a los que se acceden a través de las distintas puertas que hay dentro del castillo derrotar a cada jefe nos otorgará una de las gemas de colores son siete jefes, siete mundos así que, bueno, pues intentaré hacer en cada capítulo de la serie pues jugar un mundo entero cada mundo de por sí se requiere, me parece que son dos niveles y luego viene el nivel del jefe al final en total son tres niveles por un mundo para que os hagáis una idea bueno, estamos aquí, en las puertas del castillo venga, vamos a avanzar cogemos los diamantes el objetivo prácticamente es conseguir bueno, realmente el reto en este juego es conseguir los 800 diamantes que están desperdigados por todos los niveles venga, sueltamos aquí tenemos un soldadito de juguete que parece que no se ha percatado nuestra presencia bueno, al acabar con él ya podemos entrar eso es como veis, podemos apoyarnos sobre los enemigos para saltar sobre su cabeza y llegar a lugares elevados bueno, se nos abren las puertas del castillo de la ilusión entremos dice el ratón se aventuró la entrada del castillo con el corazón de un león aunque sus rodillas parecían las de un gatito asustado bueno, tiene este juego narración pero la he quitado porque es muy empalagoso el narrador así que he decidido quitarlo además habla en inglés, o sea que ¿por qué digo que es imprescindible ir cogiendo los diamantes? pues porque los diamantes no desbloquean puertas de acceso a los mundos ¿veis? aquí aparece un dibujo en el que nos pone un diamante y el número 15 ese es el número de diamantes que tenemos que conseguir para desbloquear este mundo y poder jugarlo ¿vale? de momento no podemos hacer nada más hay dos armaduras que nos impiden el paso a las estancias superiores ¿vale? y aquí los pedestales bueno, este juego tiene varios coleccionables creo que a medida que vayamos consiguiendo los pedestales se iban rellenando no os recuerdo muy bien, ¿eh? venga, vamos a empezar por esta ¿vale? me pregunto qué habrá detrás de esta puerta bueno eso es un coñazo la verdad cada vez que cargamos un mundo nos pide acceder a internet para dejar el ranking mono yo he desactivado la conexión para que no molesten más y tenemos el primer acto, el bosque encantado el primer mundo del juego, por así decirlo Mickey cruzó la puerta y apareció una vez más en el bosque aunque algo había cambiado este no era el pastor y el bosque que recordaba bueno, comencemos podemos saltar sobre las setas ya lo veis rebotar sobre los enemigos vale primer diamante he conseguido vale estos troncos igual podemos saltar sobre ellos perfecto bueno, estos son estrellas, ¿vale? tenemos vidas y tenemos estrellas cada vida nos aporta hasta 5 estrellas que podemos conseguir ¿veis? si nos golpean uno de los troncos estos nos quita una estrella es el número de impactos que podemos sufrir antes de perder una de las vidas vale, perfecto esto es una vida, ¿vale? el icono de la cabeza de Mickey nos da automáticamente una vida vale, por ahí nada vale no sé si ahí arriba había algo a ver si puedo... eso es, rebotar otra vez en el tronco ahí no había nada este juego tiene muchos secretos, ¿eh? conseguir los otros tratoriamente es todo un reto, ¿eh? bueno mira, aquí tenemos otra... eso es otra estrella perfecto bueno, manzanas con el botón círculo podemos lanzarlas para quitarnos enemigos del medio los enemigos los podemos derrotar o bien saltando encima de ellos o directamente tirándoles una manzana mirar ahí estoy viendo un cofre y varias manzanas bueno, continuemos vale todavía no podemos llegar ahí un segundito saltamos y disparamos y cogemos diamantes es imprescindible que intentemos coger todos los diamantes porque el número de diamantes es lo que nos permite acceder a los distintos niveles del juego o sea, aquí no vale con llegar hasta la salida no, no, no hay que conseguir todos los diamantes posibles perfecto no sé si por aquí habrá algo más no vale, ahora me he saltado tanto que me he caído hasta por aquí bueno, no pasa, damos la vuelta por cierto, ya sabéis que las manzanas la munición es limitada, eh bueno, son manzanas en este primer mundo veréis que en mundos posteriores hay otro tipo de munición que podemos lanzar a ver cuidado con las plantas carnívoras que no lanzan esos reptiles vale, vale, ¿qué tenemos? pues un poste que nos indica 30.000 direcciones para ir venga, vamos por aquí abajo, por ejemplo dice la señal fue creada por mi rabel y por supuesto le agotó un toque travieso vale, pues ahora vamos a entrar por aquí ajá, pues ahora voy a ir por aquí bueno, sobra decir que da igual por donde vayas jejeje, al final te va a acabar te va a acabar mareando por donde por donde metas hasta que solo haya, eso es una única dirección, vamos por aquí de repente, Mickey se lleva en otra parte del bosque ¿acaso eran estos árboles gigantes o era Mickey quien había encogido? no, 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 nosotros no hemos encogido, son árboles gigantes aquí hay que agacharse bien y aquí saltar y coger el diamante vale hay que mirar muy bien todos los sitios en este juego porque tiene un montón, como ya digo, un montón de secretos ahí nos tira directamente vamos a esperar a que caiga otra de las hojas eso es bien, bien, bien muy bien, sí señor vale, aquí tenemos una araña a ver, podemos saltar sobre ella eso es a ver que tenemos aquí, despacio, despacio venga, saltamos bien tenemos que subir, ¿eh? porque ahí seguro que hay algún tipo de recompensa hay, ya digo, hay varios coleccionables en el juego no nos caigamos vamos a subir arriba el todo, a ver qué vemos bueno, pues aquí hay diamante a ver ah, ahí nos ha cuidado, no te caigas, no te caigas vale bueno, pues nos hemos dejado cosas espérate, a ver si nos deja volver a meternos por aquí mira, jejeje una estrada conseguida, ¿eh? ah, mira, sí, nos deja volver a repetir esta parte no quiero dejarme diamantes intentar conseguir todos los posibles, ¿eh? vale vale venga, esperamos a que caiga la hoja que hay que saltar y agacharse que si no nos tira vale, ahí no hay nada vale, nuestra amiga la araña saltamos vale, estamos otra vez aquí en esta parte a ver si esta vez no nos caemos vale, parece que no nos deja subir más bueno, pues venga, vamos para acá ahí va ahí va, casi me enchufa la araña vaya, me dio venga, vuelve a caer a ver voy mirando por si hay pues alguna de las estatuas de Mickey vidas o incluso unos naipes que hay que son unos coleccionables también vale, venga perfecto venga, estrellita para ir a tope de vida cogemos diamante mira donde hay una vida a ver si puedo cogerla sin caerme vale, ahí parece que ahí arriba no podemos continuar vale, espera que hay una araña en la que vamos a usar como trampolín perfecto bien, naipe mágico veis, este es todo de los coleccionables que os decía venga, vamos bien, vamos bien lanzamos una manzana a planta carnívora y otra ahí a ver tronco esto no se muy bien que es, parece una especie de polilla ahí va, me ha dado es una polilla no se obviamente más, 45 bueno, ahí tenemos una estrella tiramos a ver eso es y dos diamantes, 48 no se exactamente cuantos eran los diamantes que había aquí creo que luego te lo dice o hay un contable y te dicen lo que has conseguido atentos porque nos persigue una enorme manzana gigante que nos quiere nos quiere aplastar saltemos bien eso es cuidado, cuidado, hay que... hay que... hay que... he dejado una ahí se me ha escapado se me ha escapado un diamante lástima se me ha escapado se me ha escapado me ha escapado se me ha escapado no se me ha escapado no se me ha escapado mi que sabía que cada vez estaba más cerca de mi rabel en el ambiente se respiraba la malicia y el peligro bueno, bueno, bueno ahora el bosque se ha vuelto de noche y que tenemos por aquí peligrosos, peligrosos fantasmas vale, ahí veis que ha salido esa zarza que nos impide el paso cogemos una ruta alternativa bueno, aquí está uno de los fantasmas sobre los fantasmas verdes no hay ningún problema se puede saltar sobre ellos pero, y amigos, los fantasmas rojos son muy puñeteros y nos van a engañar, eh ahora lo veréis vaya, ha dado la condenada a Z voy a ir por abajo primero si eso es, uso los tres diamantes vuelven a ver, mira, una estrella ay, no, me tira para abajo espérate, a ver si no, me tira y hay ahí también un trofeo de Mickey eso tenemos que cogerlo no lo vamos a dejar ahí venga, cojamos la estrella primero y ahora bajo por el trofeo venga saltamos sobre el fantasma ahora sobre este vale ahí abajo hay diamantes entonces lo que yo quiero ver es que no me deja ver la cámara allá bueno, aquí veis un fantasma rojo mirad que cara de picarón tiene si saltamos sobre él se aparta condenado bueno, aquí hay un secreto que es una cueva oculta vamos a bajar cuidado con los murciélagos a la manzana con los murciélagos y una vidita otra para ti vale, vamos a ver vamos por aquí estas setas pequeñas las voy a hacer quitarme la del medio vale, saltamos sobre él acordaros que vimos un trofeo de Mickey ¿os acordáis? porque ya le tenemos estatua, muy bien venga, vamos por aquí el corazón de interiores vale, el problema es que he matado a seta y necesito que salga vale, ahí ahora sí he cogido el diamante venga, vamos a continuar por aquí cuidado con los reptiles que nos hacen las plantas carnívoras saltamos, saltamos bien ahí están nuestras amigas las plantas carnívoras de antes ¿os acordáis? a ver, toma vale, a ver aquí me dejaba un diamante voy a coger esta manzana ya que estoy eso es a ver hey, fijaos brilla ahí algo efectivamente había un diamante ahí escondido cogemos la estrella para ir a tope de vida y saltamos sobre este cuidado con los fantasmas rojos ya sabéis que los fantasmas rojos no la juegan, eh a ver, ahí abajo no hay nada ya digo, es un juego que tiene muchos, muchos, muchos secretos y hay que mirar hasta el último rincón, eh venga, saltamos vale toma manzana para ti y para ti, que no falten vale, tiene pinta que ahí abajo hay algo mira, tres diamantes una estrella y este donde nos lleva no nos lleva a ningún lado simplemente para apoyarnos y llegar al otro uff, he llegado por los pelos en ese salto mira, Abel provocaba a Miki con su risa cruel aunque puede que por dentro estuviera preocupada de ver que ya se acercaba a ver aquí hay llamante ya 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 fijamos la zona vale, no vamos a saltar porque me ha parecido ver algo ahí arriba a ver mira, efectivamente un cofre oculto jaja y abajo hay algo porque veo una estrella ahí va mira vamos a ver, eso es vale, tengo, por lo que veo tengo que saltar de otra manera ahí y de ahí a ahí, y paro espera tres diamantes que había ocultos ahí eh venga, sentemos ahí, agachate Miki bien bueno, que tenemos esto, parece una zona donde crecen las zarzas vale vale, vamos por aquí veis, nos van impidiendo el paso, es una especie de laberinto vale por aquí nos cierran también venga, vamos por aquí por aquí, por aquí, por aquí perfecto, vamos a coger esos dos venga venga la historia está en no dejarnos diamantes intentad conseguir todos los que podamos venga, por aquí, a ver por ahí no puedo pasar por aquí sí venga, me llevo sordos también vale, ahí me cierro el paso, por aquí tengo un poco para pasar vale, pero me he dejado dos dos que van a estar por aquí atrás a ver por ahí no, te lo voy a dar la vuelta por ahí por aquí abajo por aquí, por aquí, muy bien y no, por aquí es un poco laberíntico esto, está muy muy bien hecho ahora que había dejado atrás los peligros del bosque y a sus duendes, Mickey se enfrentaba con valor renovado a un nuevo capítulo de su aventura bueno, llega la pantalla del primer jefe, chicos pantalla en la que nos enfrentaremos al primer enemigo final del juego ahí lo tenéis ah, el viejo roble gruñón como todas las ilusiones de Mirabel, no es amigo de Mickey bueno, atentos, ahí aparece su barra de vida, son esas cinco gemas se nos lanza, saltamos y saltamos atrás saltamos, quitamos las nueces, bomba a ver, cuidado que ahora ha cambiado el patrón de ataque y ahora también se lanza va a ver ¡pumada! venga, le quedan dos impactos que haces ahora terminamos, evitamos, se lanza sobre su cabeza atentos, agachémonos, bien, saltemos Ahí va, esa me la comió Bueno, bueno, bueno amigos Por fin se hacía con la gema del arco iris roja Había llegado el momento de que nuestro héroe siguiese con su aventura Pues hemos conseguido La primera de las 7 gemas Y con eso Cumplidamos ya El nivel del mundo, el bosque encantado Como veis Ha aparecido aquí la estatua de Nuestro amigo con la gema roja Ver estatua El viejo roble cascarrabias Muy bien A ver Tenemos acceso por las escaleras Venga, vamos a explorar un poquito por aquí A ver que vemos Mira, espérate un cuadro Ah, mira, uno de los De los troncos que hay en el bosque Que se podía saltar sobre ellos Vale, aquí hay más diamantes Otra vidita, ya son 7 Y como tenemos 134 diamantes Pues la puerta de 80 que nos concede el acceso al segundo mundo La tenemos abierta Pero vamos a seguir mirando por aquí A ver que vemos Vale, aquí la estatua no nos deja pasar Aquí tenemos Mira, mira Diamantes ¿Puedo saltar ahí? A ver No Bueno, nada Sigamos por aquí Tenemos la puerta de 80 desbloqueada A ver si hay más puertas Esta pide 160 Y la gema naranja además O sea que O sea que O sea que es el acceso al tercer mundo Seguramente Ahí, no llego Bueno, vamos a entrar por esta puerta Que es el acceso a la torre donde está Mini Y ya cogemos este diamante también Allí es la torre de Mirabel Donde tiene Bueno pues Capturada Mini De momento no podemos hacer nada ¿Vale? Porque hasta que no tengamos las 7 gemas No se va a crear un puente Que nos va a llevar hasta allí Así que de momento No podemos hacer nada más amigos Bueno pues Habiendo completado el primer mundo Yo creo que es un buen punto Para dejar nuestra aventura Ya veis Un nuevo estreno en el canal No es muy largo ya digo Y los capítulos no serán muy largos tampoco Así que Bueno pues Nuevo estreno Nueva serie en el canal Que espero que os guste a todos Aquí nos despedimos Como siempre digo amigos Agradeceros que hayáis echado unos minutillos Viendo mis vídeos Mándaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos